Yo presido la Comisión de Deportes y presido la Comisión de Hacienda, en la cual cada mes estamos viendo el corte de caja con todos los regidores y los cílicos para que estén enterados y vean cómo está el manejo del dinero en el ayuntamiento. También estamos en las cuestiones de jubilaciones, pensiones, que justamente la semana pasada ya sacamos seis, siete, si no mal recuerdo, y seguimos trabajando porque es el derecho de cada persona recibir su jubilación si ya tiene el derecho, si ya tiene todos los años cumplidos. De hecho, legalmente solamente tenemos que hacer una reunión, que es a los tres meses, pero nosotros para que no se junte el trabajo y para que nuestra contadora nos pueda explicar mejor, lo hacemos cada mes. Y en la Comisión de Deporte, bueno, el presidente Adolfo Urbiola y Karina, desde que estaban en campaña, pues siempre uno de sus primeros puntos fue el deporte y es lo que estamos haciendo. Cada fin de semana y cada jueves, creo que cada jueves de mes están las rodadas, que de verdad han tenido mucho apogeo, hay muchos niños que vienen y familias, y pues los deportes, que es fútbol, básquet, charrería, soft, y de verdad que estamos apoyando muchísimo al deporte aquí en Río Verde.